¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal favorito paranormal, espero que sí lo sea. Y bueno, antes de comenzar, les vengo a decir que este video, yo creo que es uno de los más oscuros que he llegado últimamente. Realmente es que el trasfondo del canal del que les voy a hablar el día de hoy es dark, ¿ok? Y es una pequeña parte, entonces espero que les guste, si les gusta puedo hacer parte 2 hablando sobre este canal porque la verdad es que hay mucho como que decir de este canal y si son personas que les gustan las cosas como japonesas y leyendas urbanas y cosas así, este video es para ustedes, pero es de miedo, ¿ok? O sea, yo sé que mi canal es de miedo, pero este en especial es así como raro. Así que, después de ver este video, quiero que me comenten, bueno, más bien, ya que pasen la noche, o sea, cuando vean este video y pasen la noche, díganme el día siguiente, me pueden platicar por Instagram o cosas así si soñaron con algo parecido, ¿ok? Bueno, y yo también los voy a comentar por Instagram también. Entonces rápidamente aquí les voy a dejar mi Instagram, les digo para seguirme y me digan si sí les ocurrió algo o no. No es que les vaya a ocurrir algo raro, simplemente, pues sí. De este lado les dejo mi TikTok, ya estoy subiendo como 5 videos a la semana, entonces, porfa, síganme por allá. Ahí está el gordito, bien dormidísimo. Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar lo que es mi Facebook. Ahora sí, lo último que queda por hacer es que si estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal, pues que te suscribas porque no te vas a arrepentir, subo como 5 videos a la semana y todo es de contenido paranormal, creepy, raro, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, los quiero mucho, vámonos ya directito con el video. Ok. Una vez más, YouTube me ha llevado al lado oscuro de YouTube, sí. Y el lado súper, súper oscuro. Del canal del que vamos a hablar hoy se llama... Ajá, así, exactamente, se llama... ¿Por qué? ¿Qué creen? Este canal no tiene nombre. O sea, este canal existe y no existe al mismo tiempo. YouTube y el algoritmo de YouTube trabaja raro, pero que me lleve a un canal que no tiene un nombre y sus videos tampoco tengan un nombre es muy raro porque ¿cómo haces una búsqueda? Generalmente cuando tú buscas una palabra, te sale... Por ejemplo, si yo busco perro, me van a salir pues todos los videos y así que tengan en sus datos o en su título la palabra perro, ¿no? Porque pues lo va relacionando. Pero si tú no le pones un nombre y tú no le pones un título y tú no le pones ni nombre a tu canal, pues... Entonces, aunque sean tus seguidores, ¿cómo lo buscan? No tengo la más remota idea. Lo curioso es que no solo a mí me lo recomendó, se lo recomendó a muchas personas más. Sus videos, o sea, de que el que me recomiendo a mí lo subieron hace dos meses y tiene más de dos millones de visualizaciones. No sé si esas ya las tenía, pero los últimos comentarios son recientes. Y lo mismito, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que este canal existe? ¿Cómo es que yo llegué a este video cuando yo no estaba buscando nada parecido a esto? Son comentarios de todos los idiomas. Entonces, esto no solo me ocurrió a mí. Bueno, entonces ya buscando, como más en el canal, me di cuenta que no tiene información de nada. O sea, tiene un correo porque necesitamos un correo para abrir algún canal de YouTube. No tiene nada como en la descripción de este canal. Solo uno de sus videos... Bueno, no. Varios videos, tiene ocho y solo la mitad tienen nombres y son nombres en japonés. ¿Ok? En el que a mí me recomendaron, que es el que vamos a estar hablando... Ok. Eso ha estado pasando últimamente. Y abren y cierran, y abren y cierran. A ver si... A ver si no pasa otra vez. De que abren y cierran para que quede aquí grabado. Ok. Entonces, el que a mí me recomendaron es Sin Nombre. Sin Nombre. Y pues les iba a decir cómo se llamaba, pero recuerden que no tiene nombre. Este canal es de... Como de música. Entonces, sube música. No se lo voy a poder poner a música porque pues no queremos copyright. Pero estos videos tienen... O sea, es como estilo anime. Y pues bueno, es japonés. Entonces tiene este estilo. Es como de animaciones. Y pues la canción. Ok. La que a mí me recomendaron, vamos a estar hablando de esa el día de hoy. Este video, a pesar de que yo no le entiendo nada. Porque pues no hablo japonés. Tiene subtítulos activados pues en español, en inglés, en el que... En el idioma que tú quieras. Entonces, quiero que veamos un poco lo que es este video. Recuerden, solamente vamos a estar viendo como que los subtítulos de así. No puedo poner la música. Así que vamos adelante. Ya se abrió. What the fuck? Marie, stop. Ok. Como pudimos haber visto ya los subtítulos, nos hablan algo de un tren, de un ferrocarril, como que está en alguna estación de un tren y algo de unos monos. Entonces, pues yo estaba viendo, tratando de investigar qué es esto y me fui a los comentarios. En los comentarios decían así como de que, a ver, what the fuck? Díganme qué estoy haciendo aquí. Díganme cómo es que llegué. Díganme qué es esto. Y muchos, o sea, muchos pusieron así que, bienvenido al culto. Y otros de que, si te lo recomendó, es porque tenías que escuchar esta canción. Pero la canción habla de un tema en específico. No es como algo al azar que pongan esto de una estación y un tren, bla, bla, bla. Buscando un poco más en los comentarios e investigando un poco, Me di cuenta de que esta canción en específico, que fue la que están recomendando últimamente, está hablando de una leyenda urbana de Japón. La leyenda urbana se llama The Monkey Dream. Y al parecer, esta canción está hablando de una experiencia propia que tuvieron con este Monkey Dream. ¿Ok? Sí les voy a platicar de qué se trata. La leyenda urbana es que si tú llegas a tener este sueño, puede que te pasen cosas diferentes, pero básicamente es lo mismo. ¿Ok? Les voy a leer a continuación otra experiencia de alguien que, pues, que atravesó lo que es el Monkey Dream. Esto es una leyenda urbana japonesa. Y al parecer, esta canción está narrando lo que es su propia experiencia con el Monkey Dream. ¿Ok? Entonces, déjenme les digo, básicamente, de qué se está tratando esto. Les voy a leer una experiencia. Esta es la historia de un sueño. ¿Conoces el tipo de sueño en el que enseguida te das cuenta de que estás soñando? Es este tipo de sueño. No sé si les ha pasado esto, de que están soñando y automáticamente ustedes saben que están soñando, pero no se pueden despertar o no quieren despertarse. O sea, como que quieren seguir, pero ustedes tienen la capacidad de decir, ya quiero despertarme, pum, abre los ojos y te despiertas. Así. Es ese tipo de sueño en el que tú sabes que estás soñando. Estaba solo, de pie, en un andén de una estación de tren y estaba completamente desierta y con poca luz. Vaya, qué sueño tan aburrido pensé para mí. En ese momento, escuché un anuncio por el altavoz. Una voz apagada y monótona que decía, El tren llegará pronto. Si subes a bordo, experimentarás algo muy aterrador. Poco después de este anuncio, el tren entró a la estación. Sin embargo, no era realmente un tren. Se parecía más al tipo de tren que ves en los parques de atracciones, como una montaña rusa. Más o menos algo como lo que tienen en los zoológicos o parques de diversiones. Había algunos hombres y mujeres sentados en el tren y sus rostros estaban muy pálidos. Qué sueño más extraño, pensé. Pero realmente es que tenía curiosidad por el anuncio que había escuchado. ¿Vería algo realmente aterrador? ¿Qué podría ser? Después de todo, ¿qué tan aterrador podría ser si estoy yo consciente de que solo estaba soñando? Me senté en el tercer lugar desde atrás. El aire a mi alrededor se sentía incómodamente caliente. Todo parecía tan realista que comencé a preguntarme si realmente estaba soñando. El tren ahora está partiendo. Anunciaron de nuevo. Cuando el tren comenzó a moverse, mi corazón latía con anticipación y ansiedad. Me preguntaba qué iba a pasar. Poco después de que el tren abandonara el andén, entramos en un túnel que estaba iluminado por una misteriosa luz púrpura. He visto este túnel antes, me dije a mí mismo. Era el túnel de un viaje en tren fantasma en un parque de atracciones que solía visitar cuando era niño. Por eso estaba soñando con este extraño tren de monos. Solo estaba recordando todos los paseos en casas embrujadas de mi infancia. Esto no es nada de lo que tener miedo, me dije. En ese momento hubo otro anuncio. Siguiente parada, Ike Tsukuri. Ike Tsukuri es el siguiente. ¿Ike Tsukuri? Pensé. Eso no es una estación. Ese es un plato japonés raro. Un hábil chef japonés puede cortar un pescado y cocinarlo de tal manera que aún esté vivo cuando te lo sirvan. El pobre pescado yace en tu plato jadeando en busca de aire mientras lo comes. Es grotesco, pero en Japón se considera un manjar. Todavía estaba pensando en eso cuando escuché un grito fuerte y penetrante que venía detrás de mí. Me di la vuelta y vi cuatro personas jorobadas vestidas con harapos. Estaban rodeando al hombre en el último asiento. Cuando miré más de cerca, vi que estas personas llevaban máscaras de mono y blandían cuchillos grandes y afilados. Justo ante mis ojos comenzaron a cortar al hombre en pedazos. Lo estaban preparando como un chef prepara a Ike Tsukuri. Un hedor abrumador llenó el aire y el hombre siguió gritando y gritando mientras sacaban sus órganos ensangrentados de su cuerpo y los esparcían por todo el vagón del tren. Noté a una mujer de aspecto impermiso con cabello largo sentada directamente detrás de mí. Cuando comenzaron los gritos, comenzó ella a sentir pánico, pero solo fue por un momento. Luego se quedó en silencio y miró al frente, como si no estuviera pasando nada. Estaba aterrorizado por las cosas horribles que estaban sucediendo detrás de mí y comencé a preguntarme si realmente estaba soñando o no. Cuando me di la vuelta de nuevo, el hombre del asiento trasero se había ido. Todo lo que quedaba eran manchas de sangre y trozos de carne roja. La mujer detrás de mí seguía mirando al frente, con su rostro inexpresivo. Siguiente parada, scooping, dijo el anuncio. Lo siguiente es scooping. Esta vez aparecieron dos de estas personas con máscaras de mono, llevando cucharas con bordes dentados. Comenzaron a sacar los ojos de la mujer detrás de mí. Hasta ahora ella había sido inexpresiva, pero el dolor le retorció el rostro en una expresión de horror. Ella comenzó a chillar tan fuerte que pensé que me estrellarían los tímpanos. Sus globos oculares volaron fuera de sus órbitas y el hedor a sangre y sudor era insoportable. Estaba inclinado, temblando de miedo. Esta fue mi señal para irme, no podía soportar más de esto. Despierta, me dije a mí mismo. Tengo que salir de aquí, por favor, despierta. Entonces un pensamiento horrible me asaltó. A juzgar por cómo habían ido las cosas, yo era el siguiente en la fila. Siguiente parada, carne picada, dijo el anuncio. La carne picada es lo siguiente. Me sentí enfermo. No era difícil imaginar lo que iba a pasar a continuación. Me concentré lo más que pude, tratando desesperadamente de obligarme a despertar del sueño. Venga, despierta, me dije a mí mismo. Es solo un sueño, despierta. De repente escuché un fuerte zumbido metálico. Sonaba como una máquina de pulir. Esta vez dos personas estaban sentados sobre mis rodillas. Sostenían un artilugio de aspecto extraño que supuse que era una máquina de picar carne. Estaba aterrado. Es solo un sueño, es solo un sueño, despierta. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas. Por el amor de Dios, por favor, ya despierta. El sonido se estaba acercando cada vez más. Podía sentir el viento de la máquina en mi cara. Estaba seguro de que no había esperanza para mí. Se terminó. Seguro que estaba perdido. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Me desperté en la cama, empapado en sudor. Las lágrimas corrían por mi rostro. De alguna manera me las había arreglado para escapar de la pesadilla. Salté de la cama y fui a la cocina, donde tomé un vaso de agua y traté de calmarme. Eso fue horriblemente realista, pensé. Gracias a Dios, fue solo un sueño. Al día siguiente en la escuela les conté a todos mis amigos sobre el terrible sueño que había experimentado. Esperaba que se horrorizaran, pero todos pensaron que era divertido. Supongo que lo fue, en cierto modo. Después de todo, era solo un sueño. Pasaron cuatro años y terminé la universidad. Me había olvidado por completo del sueño. Sin embargo, una noche estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Había sido un día ajetreado y estaba muy cansado. Me recliné en mi silla y cerré los ojos, solo por un momento. Fue entonces cuando sucedió. Siguiente parada, scooping. Lo siguiente es scooping. Fue lo mismo. Los mismos dos personas retorcidas con máscaras de mono le estaban sacando los ojos a la misma chica inexpresiva. Es solo un sueño. Despierta, despierta. Empecé a rezar, pero no podía despertar. Es solo un sueño. Bueno, siguiente parada, carne picada. La carne picada es lo siguiente. No, esto es demasiado. Se estaba acercando. De repente se hizo el silencio. Había vuelto a escapar. O eso creía. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, escuché una voz que me decía. ¿Estás huyendo de nuevo? La próxima vez que vengamos por ti será la última. Abrí los ojos y esta vez estaba realmente despierto y en mi habitación. Pero el anuncio que escuché definitivamente no estaba en el sueño. Lo escuché aquí, en el mundo real. Sé que lo hice, no hay ningún error. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? No he tenido el sueño desde entonces, pero sé que la próxima vez que tenga ese sueño moriré. Probablemente sea por un ataque cardíaco o algo por el estilo. En este mundo puede parecer un ataque del corazón, pero en el otro mundo... Lo sé. Seré carne picada. Ok, entonces básicamente esto es lo que pasa. Dependiendo tú dónde te sientes en el famoso tren del mono, pues es como te va tocando, ¿verdad? Entonces por eso es que las experiencias con el sueño del mono son diferentes en cada persona. Y al parecer pues esta persona con su video que se llama... Está pues diciendo o contando lo que es o la historia o de que le está pasando a él también o a ella también. Entonces lo que yo quiero pensar es que básicamente en cada de lo que es sus canciones está hablando de algo diferente, así como pues alguna cosa japonesa, ya sea creepy o normal. Porque pues ninguno tiene un título, o sea realmente es que no sabría decirles de qué se trata cada uno. Pero me podría poner a investigar pues de qué se trata, porque una cosa es escuchar la canción, otra cosa es leer los comentarios, otra cosa también es como que ponerme a traducir los comentarios y después buscar si se está hablando de una cosa. Pero definitivamente yo creo que va a tener parte dos, porque hay mucho por rascarla hasta llegar al fondo de este canal. A menos que sea un canal así como de musiquita rara y demás, pero al parecer no. Porque está raro que si se abrió hace dos años, no tiene nada, no tiene nombre, no tiene nada, pues tenga tantas reproducciones y demás. Entonces dicen que por algo lo recomendaron y por algo es que llegué ahí. Así que bueno fantasmitas, pues eso ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado y me comentan por Instagram si ya sabían de esto en los comentarios y demás. ¿Ok? Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden suscribirse para estar al pendiente de los videos. Hoy también subí una foto nueva a Instagram por si la quieren ir a ver. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye.